Amigos de RTW24, bienvenidos a Noticias al Instante. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este miércoles 8 de noviembre a Corea del Norte que no subestime la determinación de Estados Unidos y de sus aliados. Instó a Pyongyang a abandonar su programa nuclear y a Kim Jong-un a que salga del aislamiento por la vía diplomática. Mientras tanto, con pancartas y gritando libertad, independentistas catalanes cortaron este miércoles 8 de noviembre autopistas, carreteras, calles y vías de ferrocarril en protesta por el encarcelamiento de sus líderes en una jornada de huelga general menos seguida que la anterior. Y en Ecuador, el juez Miguel Jurado de la Corte Nacional de Justicia instaló la audiencia preparatoria de juicio en contra del vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y otras 16 personas investigadas por supuesta asociación ilícita en el caso Odebrecht. Hoy está previsto que se conozca públicamente el dictamen del fiscal general Carlos Baca Mancheno quien decidirá si acusa o no a Glass y pide que se lo llame a un futuro juicio. La ampliación de estas y más noticias en RTW24.com